Bueno, hoy nos hemos juntado con los vecinos y con varias organizaciones sociales, entre ellas el Centro de Estudios para la Inclusión Social y el Centro Agua Fuertes, para reclamarle al gobierno de la Ciudad ante un nuevo atropello, ya ha sido reconocido públicamente por el Ministro, por el Secretario de Deportes, Ilarra Zaval, la idea de trasladar oficinas administrativas de la Secretaría de Deportes al espacio de primer piso del Polideportivo del Parque Chacabuco, donde se realizan gran cantidad de actividades, donde están participando más de 600 vecinos en actividades deportivas gratuitas. Lo que dice el Secretario de Deportes, y esto ha sido público porque él lo ha manifestado en medios, es que acá simplemente funciona un cursito de yoga. O sea, lo que nosotros decimos ni siquiera, el Secretario de Deportes ni siquiera sabe la cantidad de actividades que están funcionando acá. Desconoce, porque justamente yoga no hay. Él dice, solamente en el cursito de yoga vamos a ver dónde lo acomodamos. Acá funcionan más de 15 talleres con actividades deportivas. Por lo tanto, para él no lo está planteando como un problema. Desconoce la cantidad de gente que asiste al Polideportivo. Estamos frente a un problema grande, grave. Yo vengo a hacer gimnasia al parque, gimnasia indicada por los médicos. Mi hija viene a natación. Los sábados vienen los chiquitos discapacitados a desayunar al parque, que vienen micros y micro, y eso no se los podemos sacar. Entonces, si el señor Macri quiere poner oficina, me parece bárbaro. Tiene miles de lugares para poner. Pero que no nos saque del parque Chacabuco, porque es parte de nuestra vida. El parque Chacabuco es una belleza, y está muy estropeado. Y si viene a la oficina acá, me quiero morir. ¿Y dónde vamos nosotros? Hacer gimnasia. ¿Dónde van nuestros hijos? Hacen ajedrez, hacen natación, hacen gimnasia, vienen los chiquitos a comer. Se termina todo, no. No nos pueden sacar todo. ¿Por qué? ¿Porque somos zona sur? No, no se lo vamos a permitir. Notamos que el parque está dejando de ser un espacio verde. Lo primero que notamos es la entrada prominente de autos y motos. Los autos directamente pernotan en el parque, entran a cualquier hora. Los chicos ya no pueden tener la misma libertad de antes. Los que corremos, tenemos un auto atrás de día, entran los autos, estacionan. Y lo que ahora se suma es que el polideportivo, un lugar histórico en el parque, con el anfiteatro, que es otro de los referentes más importantes culturales, lo quiere el gobierno de la ciudad considerar como propio, como adueñándose de las oficinas. Entonces empieza a sacar gente, ya empezaron a hacer su trabajo de inteligencia. Nuestra lucha es tener nuestro espacio verde que nos corresponde y a nuestro derecho. Por de pronto nos vamos a seguir juntando. El martes que viene a las 11 de la mañana nos juntamos en la esquina de Emilio Mitri y Asamblea, que es la esquina del parque Chacabuco. Y haremos todo lo que tengamos que hacer. Esto sepa lo bien el gobierno. No vamos a permitir que se nos saque un espacio público. Porque aparte así, el gobierno de la ciudad se comporta de una forma muy grosera, como un elefante que entra a un bazar. No nos consulta a los vecinos, no nos consulta a la Junta Comunal. Y así no se puede. Entonces vos te encontrás con que un día vas a ir a hacer deportes a tu espacio público, y ahí ya funciona la Secretaría de Deportes. No tiene nada que ver. Pero sepan que vamos a estar. Van a estar todos los vecinos. Cada vez tenemos que ser más. El vecino tiene que tomar conciencia de esto. Incluso y sobre todo, si no es que viene a hacer deportes específicamente acá al polideportivo, pero saber que hoy es el polideportivo, mañana es la escuela CINI, pasado es el Hospital Álvaro. Entonces tenemos que salir a defender siempre el espacio público.